Los amigos de Crocante se preparan con todo para esta edición de los carnavales, con mucho material lúdico para usarlo en estas noches de corzo. Como siempre, Crocante los espera a todos ya para alentar a tu comparsa. Estamos con toda la línea de luminoso, donde tenemos las maracas, los gorros, las pelucas, lo que sea, maquillajes, brillos. En fin, tenemos todos los accesorios y todos los ruidos para alentar a su comparsa cada uno y también les invitamos a las empresas a venir e ir armando su pack para alentar al carnaval. Porque además, esto es lo que se usa. Es la última moda, todo lo luminoso, anillos luminosos, vinchas luminosas, después también toda la línea fluo, los corbatones, los gorros, las pelucas, lo que sean manoplas, en fin, todos los accesorios para el cotillón carioca. ¿Qué significa el carnaval para ustedes, Mónica? Ah, alegría, Roxana, alegría y la verdad que nos ponemos todas las pilas, acá todo el grupo de Crocante y como siempre pensamos en el carnaval, donde ya vamos seleccionando los productos meses anteriores, para que cada uno pueda alentar de la mejor manera y el mejor color, desde su tribuna a su comparsa preferida, por supuesto. ¿En algún momento tu hija además entró en el carnaval? Uh, sí, Celeste. Celeste la verdad que me enseñó mucho, me enseñó mucho con qué se alienta el carnaval y me enseñó a amar al carnaval también. ¿Algo más que quieres agregar, Mónica? Y agradecerle mucho a todos, a todos nuestros clientes y a todas las empresas que nos acompañan día a día y agradecerle mucho a la gente, a Corrientes que me apoyó en el tema de disfraces. El otro día hubo un evento de disfraces en distintos boliches locales y también hubo un evento que han hecho gente de otro lugar. Pero desde este lugar le agradezco infinitamente a las empresas locales que han promocionado mi local y todos los clientes desde nuestro lugar. pudimos ofrecerle los accesorios, las máscaras, los disfraces y bueno, está de más decir que mis hijos han ido y me dijeron mamá, tus disfraces, tus cosas se han lucido mucho y eso a mí me llena de orgullo.